¿Qué te dejó? En el segundo tiempo no fue bueno, me parece que no supimos controlar la ansiedad, por ahí estábamos un poco apresurados, cosa que en el segundo tiempo creo que se vio otra imagen. Considero que se hicieron cosas de las que le pedimos, a pesar de que tuvimos 4 o 5 entrenamientos. Y bueno, eso habla bien de que ellos intentaron y se adaptaron a lo que le pedíamos. Bueno, lamentablemente no la pudimos ganar, pero bueno, creo que sobre todo por lo hecho en el segundo tiempo lo intentamos más. ¿Qué información tienen de Banffi? Y bueno, uno supone que la jerarquía del rival será de mayor cuidado que Temperley, además de la condición de visitante. Sí, bueno, estuvimos viendo, vimos 4 partidos anteriores y bueno, está teniendo propuestas también bastante ofensivas, con la característica del delantero está planteando un 4-3-3, un 4-2-3-1, en el cual de verdad tiene jerarquía. Bueno, ahí creo que tiene un jugador suspendido y tiene que reemplazar al lateral izquierdo, que por ahí está lesionado. Pero bueno, nosotros también tenemos que pensar un partido más protegido, más... Un partido nuevo con la obligación de ganar, la llegada del nuevo entrenador, que sería bueno para los muchachos. Y bueno, estamos viendo, ahora mañana vamos a hacer la práctica del fútbol y ahí terminaremos de definir el equipo. Fabián, consultarte cómo va a ser el rearmado de la mitad de la cancha, teniendo en cuenta la suspensión de Brian Rivero, y si el equipo que se vio hoy en el entrenamiento va a ser parecido a lo que va a ser el domingo en el tema. Sí, bueno, tenemos que arreglar en el medio con la suspensión de Brian, con la suspensión, perdón. Puede llegar a ser una alternativa, por eso mañana lo vamos a terminar de definir. Pero bueno, por ahí estar un poco más protegido, estar un poco más cauto a la hora de cuando nos ataca el rival, y estar pendiente de cuando recuperamos el balón, tener salida rápida para poder generar algún ataque. Fabián, recién hablabas de la llegada justamente del nuevo técnico en las próximas horas. Te quería preguntar, vos como parte del cuerpo técnico de la División de Superiores y también ahora parte del equipo de Primera División, ¿qué te parece la llegada de Omar de Felipe? Bueno, yo creo que por el momento, por lo que se vio el otro día, y por el momento de la institución, yo creo que está bien que hayan traído un técnico de experiencia. En lo que respecta a mí, estoy muy conforme con lo que demostramos estos partidos, perdón, este partido es todo entrenamiento, la verdad que me sentí muy a gusto, los muchachos me respondieron desde el primer día, y yo estoy convencido, esta es una opinión mía, que yo no estoy en el cargo hoy, no por mi capacidad o porque no esté preparado, sino por ahí porque no tenga la experiencia necesaria para asumir este momento del club. Y lo que le dije el primer día, para mí esto fue un tremendo privilegio, muy a gusto, y es entendible que hayan traído un técnico de experiencia. También te consulto porque teníamos la información de que la Comisión Directiva le ha pedido un puesto a Omar de Felipe de la estructura de Divisiones Inferiores y uno de los nombres que se maneja es el tuyo. ¿Hablaste algo como una de las posibilidades de ser parte del cuerpo técnico de Omar de Felipe? No, no he hablado, nosotros todavía no nos hemos encontrado con Omar, seguramente cuando venga, bueno, mañana o el lunes, me presentaré en carácter de lo que soy hoy en el club, como coordinador inferior, para poder ayudarlo, para poder apoyarlo, pero detrás de esa decisión también hay un armado de una estructura de división inferior en la cual nosotros tenemos que plantear bien cuál va a ser la participación nuestra. Por ahí podemos participar desde afuera, eso no lo sé, pero bueno, yo sé, a lo mejor la intención de Omar es contar con uno del club que conozca más a los chicos, que lo pueda orientar un poco. Y bueno, desde mi parte de coordinador, obviamente que me voy a arrimar y estaré al tanto de lo que me pida. Fabián, teniendo en cuenta la cautela que marcaba por el tipo de rival, ¿hay algún tipo de chance que se cambie el esquema nuevamente por este partido? Sí, a ver, las variantes están. Uno cuando arranca con un esquema inicial, también entiende que durante el desarrollo del partido ese esquema va a ir variando, los nombres están, los jugadores están, los jugadores entienden e interpretan en qué momento tenemos que tener un esquema, en qué momento tenemos que utilizar otro, y eso también pasa por lo que puedan decir ellos dentro del campo. En la conferencia forzada marcabas que para generar expectativa y competencia en el plantel ibas probando diferentes cosas y demás. ¿Es difícil mantener la expectativa teniendo en cuenta que ahora sí definitivamente es un interinato lo tuyo y tal vez antes el jugador lo veía como que tenías algún tipo de posibilidad de seguir? No, yo no lo tomo así. Yo creo que los muchachos del primer día que nosotros les propusimos otra forma de entrenar, lo hicieron acorde a nuestra exigencia y se brindaron. Hubo mucho pasaje del partido del otro día en el cual se vieron las cosas que fuimos haciendo en la semana y eso también habla del profesionalismo. Ellos más que nunca quieren hacer las cosas bien y quieren mejorar. Ellos se dan cuenta de lo que está pasando y son los primeros que están a la orden del entrenador para llevar a cabo el plan de juego. Fabián, teniendo en cuenta la jerarquía del rival del próximo domingo, ¿qué partido? Imaginá, Banfield es un equipo con nombres, con peso específico bastante importante y además viene a jugar Copa Libertadores. ¿Cómo es la idea? ¿Qué charlaron en la semana? No, bueno, la idea no, es que el rival tiene cosas como para hacernos daño. Nosotros también estamos planteando un partido o vamos a intentar plantear un partido para estar protegidos, para que no nos sorprendan esas individualidades y a su vez no también pensando en el arco rival. Nosotros para ganar o para intentar ganar tenemos que atacar. Entonces creo que tenemos que encontrar un equilibrio en cuanto a lo defensivo y lo ofensivo. Por eso estuvimos trabajando y bueno, mañana en la práctica de fútbol no se terminará de definir el equipo. Pero tenemos bien planteado o bien entendido o bien interpretado al rival, así que en cuanto a eso no creo que no nos puede sorprender. Consultarte por Brian Sarmiento, después del partido con Temperley, pidió hablar en conferencia de prensa y se lo notó golpeado. Preguntarte si hablaste con él en la semana y si tiene chances de volver al once titular el domingo. Sí, con Brian hablamos. Todos sabemos que Brian ama a este club como muchos de nosotros. Obviamente que él quería estar, o sea, en ningún momento cuestionó la decisión mía de que vaya al banco, sino que él consideraba que por el momento y bueno, por la situación que requería el partido, él tenía que estar. Bueno, yo le dije que había sido una decisión pura y exclusivamente mía, que acá no había nada con él, nada con la persona de Brian Sarmiento, sino una decisión del entrenador, que para eso no me pusieron y bueno, no me dijeron, mirá, Alfañoli agarrá y armá este equipo. No, no, me dieron la libertad para hacer lo que yo quería, consideré que era el once inicial ideal. Y bueno, después fue el primer cambio. Así que, como dije el otro día, es un jugador más de plantel, está muy bien, él sabe y expresa y quiere más que nadie que el equipo empiece a ganar, que el club mejore y bueno, seguramente si tiene la chance el domingo lo va a hacer de la mejor manera.